Según expertos, el vínculo que crea un dueño con su mascota puede ser similar al de él con un hijo. Un estudio comprueba que los perros tienen un apego especial a la voz de su dueño. Esto genera respuestas cerebrales relacionadas con la búsqueda de recompensa, algo que buscan siempre nuestras mascotas. Al tener en cuenta esto, se deduciría que solo generan aprecio por sus dueños por pensar que podrían obtener algo a cambio. Pero los expertos encontraron otro hecho. Esta actividad cerebral podría ser similar a la que tienen los bebés recién nacidos humanos cuando escuchan la voz de la madre. Todo lo anterior revelaría que las relaciones entre el perro y su dueño, así como la del bebé y su madre, son más similares de lo que se pensaba. Otro estudio analizó perros que viven con sus dueños y concluyeron que, al igual que los bebés humanos, no solo sienten placer al convivir con su dueño, sino que experimentan una sensación positiva cuando escuchan la voz neutra del dueño. El comportamiento de apego de los perros hacia sus dueños se analizó con la prueba de situación extraña, en la que se colocó al perro en una habitación con un extraño y luego se repitió el procedimiento con su dueño antes de evaluar su comportamiento.